El Día Internacional de la Paz fue establecido en 1981 por la Asamblea General de Naciones Unidas. El Día Internacional de la Paz se celebra con la finalidad de fortalecer los ideales de la paz tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Esta fecha envuelve valores, principios, respeto, entre otras cualidades positivas que debería tener toda persona para lograr esa armonía en el mundo. A toda la ciudadanía que nos unamos para este día que es de la paz, como hermanos que somos todos, pues que no haya envidia, que nos veamos como seres humanos. Que no haya envidia, que nos ayudemos entre unos y otros cuando veamos que alguien necesita algo, ayudarlos. Pues es importante permanecer en constante comunicación y llevar una sana convivencia, porque si entre nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Si no, pues no vamos a avanzar. Porque entre nosotros existe mucha envidia y no nos deja avanzar. Hay que echarle muchas ganas y salir adelante, tratar de luchar para combatir todo esto. En llamada telefónica con la antropóloga Alba Jocabet Florentino Lira, externó las siguientes palabras para la ciudadanía. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alba Jocabet Florentino, directora de Cultura y Educación en el municipio de Bochinango. Hoy es un día muy importante porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Paz. Considero que frente a todos esos sucesos que estamos viviendo y que hemos vivido recientemente, pues la mayor parte de los humanos buscamos la paz en el mundo. Desafortunadamente, todos los esfuerzos que han hecho los gobiernos, las organizaciones, los organismos internacionales, las agrupaciones, pues no han sido suficientes. Considero que la paz no solo significa la ausencia de guerra, de conflicto, sino que implica tener un entorno libre de toda forma de violencia. Me parece que hablar de paz implica reencontrarse con armonía perdida en nuestro interior. En teoría, lograr la paz universal es una cuestión de actitud, una cuestión de conciencia, de compromiso, de responsabilidad y madurez de cada individuo. Esos ideales que se tienen como sociedades, la prosperidad personal, la acumulación de bienes materiales de manera individual, regularmente no se piensa en el prójimo, no se piensa en un logro social, en algo en común, sino que hay una competencia desmedida. Eso es lo que hoy están aprendiendo los jóvenes, los niños. Sin embargo, esos sentimientos individualistas y actitudes individualistas, pues es algo que ha afectado definitivamente a la sociedad, porque ya no trabajamos por el bien común, ya nos enfocamos en el bien común. Y pues sí, definitivamente hay muchos factores que impiden tener una sociedad en armonía. Por ejemplo, los objetivos de los grupos de poder, la lucha por el control del mundo, la gente millonaria, por ejemplo, la gente solvente en el mundo, los países poderosos, pues ellos no están interesados por el progreso del mundo, ni por la armonía entre la gente. Me parece que actuar con verdad y justicia a través del diálogo, pues a las sociedades más libres y humanas, hay que reconocer y garantizar la correcta aplicación y defensa de los derechos humanos en el mundo. Eso nos ayudará a fomentar condiciones favorables de convivencia pacífica y para el desarrollo de nuestra humanidad. En el camino hacia el desarrollo humano, me parece que podemos encontrar muchos obstáculos, pero sin duda juntos podemos vencer, como son respetar y aceptar nuestras diferencias. Si aprendemos a cumplir y hacer cumplir nuestras leyes y si aprendemos a trabajar por los valores de amor, de justicia y verdad, que es algo que nos corresponde a todos como ciudadanos, me parece que con eso estaríamos ayudando, contribuyendo mucho a fomentar la cultura de paz entre las personas. Definitivamente las constantes violaciones a los derechos humanos y a la libertad individual son las amenazas más comunes para la paz y para el bienestar de una sociedad. Hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho que es de Mahatma Gandhi que nos dice que vivir en paz nos ayuda a aceptar nuestros errores y a reflexionar sobre ellos. La paz es entonces buscar el equilibrio en nuestras mentes y en nuestro corazón. Es decir, la persona que no está en paz consigo mismo será una persona en guerra con el mundo entero y pues me parece que da en el punto en este día tan importante en que las Naciones Unidas hacen un esfuerzo por lograr esa paz, esa armonía entre todos los países, entre la humanidad. Omar García y Liliana Juan para el Imparcial de la Sierra Norte.